una de las mejores bandas de covers del panorama nacional la línea un montón de años de éxito tras éxito por todo el país y su vocalista jb jarano presentará este mismo verano aquí en este escenario su nuevo trabajo su nuevo disco hace como unos siete años aproximadamente fui a ver el musical de queen un fan y me sorprendió que uno de los cantantes era ni más ni menos que jota un voz a ron si antes han dicho que era un conciertín esto es el conciertazo como el que decía fernando argenta esta noche aquí para todos ustedes en centro comercial tres aguas disfrútenlo porque es un lujazo verlo muchas gracias les dejo con la línea las noches tres aguas a ver quiero ver unas palmas por allá abajo las noches tres aguas y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!